Yo bailo, yo bailo contigo, y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar, y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Bueno, dale que venimos, segundo bloque, aquí en Pato, la mañana, miércoles, espectacular, contentos, felices, porque estamos recibiendo al ingeniero Mario Busto, señora. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Igualmente, usted sabe que uno de los afortunados, porque él eligió el horario de las 11 menos cuarto, dice, ¿a qué hora larga el café, cabrón? Y le digo, entre 10 y media de 11, yo voy en ese bloque, si no, ni me llamen, así que, metale. Usted se conoce de esto. Gracias a la gente de Cabrale, viene el cafecito de esta hora, que nos cae a todos de primera. Mira el primer plano que le hacen al ingeniero de Gustavo Cabrale, es rico. Yo ahora he visto. Es rico. ¿Cómo se llama la chica linda? Adi, Adara, lo prepara cada día mejor. Adara, lo que prepara el café, excelente, gracias, Adara. Qué linda que es también. Sí, no, no, tenemos un plantel femerico, Connie, Anita Díez, Cintia, Sofi, Junkal, la chica que está atrás de Junkal, Vicky. Y la jefa de todas, acá está la jefa. Esta es la jefa. La abuela de todas. No, no, no. Bueno, mi querido Mario, ya te quiero aprovechar con varios temas, pero el primero es que el día lunes yo hice un comentario acá respecto a que el domingo había llovido, una poca gota en corda para mí, poca gota. Y que a primera hora del lunes de la mañana la costanera estaba cortada, sobre todo la gente que viene hacia el centro de trabajo tiene que desviar ahí por Carafa, Castro Barro, porque la costanera ahí es bajita, todo. Y yo pregunté en mi inocencia y mi ignorancia del tema, porque yo, ¿qué puedo saber? Sí, le digo, no, habrá una forma de que levantar un poquito eso, hacer un muro, algo para que cuando llueve un poco no tengan que cortar la costana y se me ocurrió preguntar al aire, se lo voy a consultar al ingeniero. ¿Quién sabe, señores? El ingeniero Mario Bustos. Bueno, gracias por todo lo que decís. Nuestros institutos tienen eso como un planteo, como un problema que tiene Córdoba, han evaluado varias soluciones y te diría que sí, que es factible hacerlo. Dentro de lo que nosotros vamos a presentar, que te contaba de los puentes, también vamos a presentar algo relacionado a eso. Así que bueno, si se puede aplicar lo que nosotros pensamos, creo que seguramente... Tampoco debe ser una obra... No, no, son muros que se pueden hacer tranquilamente. ¿Muros? Sí, son muros. Muros de contención. Claro, no es hacer un túnel por el Canal de la Mancha, porque conecta Francia con Inglaterra. No, claro, como una obra de contención, será, claro. No, 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 son cosas que se pueden hacer tranquilamente. Así que bueno, lo vamos a... Nosotros estamos... Te contaba el otro día que estábamos evaluando esto y estamos trabajando con todos los institutos para dar soluciones. Algún día, algún día, trae un dibujito, una cosita hecha de que uno pueda ver cómo se levanta el muro, cómo se levanta la costana, lo que sea. Estaría bueno. Te lo traemos y te lo mostramos. Otra cosa, leí detenidamente el domingo, Civiles saca una... El Colegio de Ingenieros Civiles todos los últimos domingos de cada mes saca en La Voz del Interior un suplemento, este ha sido íntegramente dedicado a la seguridad estructural, porque ya estamos terminando con la ley para ser presentada. Sí, a ver, toméme... Ese fue la tapa del... Esto salió en la tapa, yo no sabía que ustedes tenían... Sí, sí, tenemos ese... Y la verdad que me quedé sorprendido gratamente, porque sale muy lindo, obviamente, seguridad estructural y se ven los edificios de Miami, estos que se desmoronan. Sí, eso era el certificado de habitabilidad edilicia, que es lo que nosotros planteamos como una nueva ley. Yo para el día de hoy, la verdad que esto que vos mismo estás viendo ahí en el diario, los medios lo han levantado, los medios radiales, los medios televisivos de distintos puntos de la provincia, y entre lunes y martes nos han tenido al presidente y a mí haciéndonos entrevistas relacionadas con esto. La verdad que se ve que causó mucho interés, así que bueno, qué mejor que tengamos la posibilidad de expresarnos y mostrar que estamos trabajando en esta ley. Y esta ley, puntualmente, ¿en qué consiste? ¿En una revisión estructural de los edificios? Sí, sería un certificado de habitabilidad edilicia. Comprende que un edificio, supone que tenga 20 departamentos, el consorcio llama a un profesional y el profesional hace una revisión técnica, como el ITV de un auto, pero de un edificio. Todo lo que tenga que ver con la estructura, todo lo que tenga que ver con el agua, con las cloacas, con el gas, todo lo que puede llegar a afectar la estructura del edificio. Una vez que se hace eso, nosotros planteamos que tiene que haber un aplicativo informático hecho desde la provincia, pensamos que el ERCEP tiene que ser ese ámbito donde se haga esto, se cargan todos esos datos y allí es donde toma forma legal, se aprueba o no se aprueba, tiene ese certificado. ¿Por cuántos años? Bueno, cuando hay edificios que tienen menos de 30 años, se le da un certificado por 20 años. Cuando tenemos edificios ya más de 35 años, se hacen distintas habilitaciones cada 10 años primero y cada 5 años después. Es una cosa técnica, pero bueno, poco se lo voy contando. A ver, si uno lo mira desde el punto de vista de la seguridad y a mí me dicen, si yo vivo en un edificio, che, cada tanto te lo van a controlar para ver que no se caiga la estructura, yo diría que bueno. Claro, que bueno, el tema es si te dicen, esto no está para evitar y te tienen que desalojar para poder corregir algunas cuestiones. Y bueno, se supone que los ingenieros dirán, bueno, esta ala del edificio, estos 20 departamentos, sí, estos no, acá hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, bueno, se hacen las correcciones necesarias. ¿Qué es lo que pasó en Miami? No se hicieron las cosas que había que hacer y... Sí, sí, digamos, ante el peligro de muerte por desmoronamiento, yo pagaría cualquier cosa. Ahora bien, estoy pensando, pobre la gente que tiene un departamentito, supongamos que se apruebe la ley, lo cual no está mal, tiene que pagar, controla el gas con un gasista matriculado, controla la electricidad con un electricista matriculado, controla el edificio que no se caiga, pagar las despensas. ¿Cuánto va a tener que... Claro, porque una revisión técnica va a tener un costo y va a repercutir obviamente. Nosotros pensamos en eso y dijimos, tiene que tener una contraprestación esto, entonces por eso entra ahí los municipios que quieran adherir y el gobierno provincial, para que aquellos que logren tener este certificado de habitabilidad edilicia, tengan una rebaja de impuestos, importante. Entonces, vos decís, bueno, yo tengo esto, pago menos impuestos. Así debería ser, por ahí debería ser. Cuando ya nos empezamos a tocar el bolsillo de la parte gubernamental municipal, bueno, no es fácil, pero creo que es el camino. Y también darle otro sentido a los consorcios. Viste que los consorcios, lamentablemente en Córdoba cada vez están cobrando más los valores de los gastos comunes. Y la verdad es que se pinta, se ve el ascensor y de la estructura y la seguridad estructural del edificio no se hace nada. Entonces, bueno, que comiencen a trabajar en eso, que se pongan las pilas en eso, porque hace a que todos los departamentos de un edificio estén en regla, digamos, y habitables. Y además de eso, gracias a Dios, que yo recuerde acá en Córdoba no ha habido episodios así trágicos, o no sé, ya le voy a preguntar a Karen Ingeniero, quizás alguna vez que se desprendió la parte del balcón. Un balcón, sí. ¿Sí? ¿Alguna vez? Sí, pero bueno, tuvimos en... Se desprendió el balcón, no con gente, porque una vez en Mar del Plata, no hace mucho tiempo, unos chicos jóvenes que estaban de vacaciones, se desprendió el balcón y cállelos todos. Bueno, hay lugares donde se hace ese control de balcones. Por ejemplo, en Buenos Aires está la ley de eso, del control de los balcones. Pero yendo a esto, vos decís, no hubo. Tuvimos, en marzo, teníamos placas ahí. ¿Y vuestras? En marzo, no, no, con la foto de una casa aquí en Villa Libertado, se cayó completa. De un día para otro. Bueno, ahí el certificado de habitabilidad edilicia. ¿Sabes por qué puse esa foto? Sí, eso en Colón y... Es Olmos Rivadavia, es el edificio de la Mundial. ¿Sabes que ese edificio fue, cuando se construyó, el más angosto del mundo? Del mundo. Tiene 4 metros 70 de ancho, por 32 metros de largo, y 5, de frente a esa haría, y 5 pisos de altura. ¿Por qué? Porque se amplió la avenida, en ese momento se llamaba 24 Sertiembre, ahora se llama Olmos, y quedaron lotes muy engostitos, de 4 metros 70, de 3 metros 70, perdón. Así que ese es el ancho que tiene ese edificio, y porque, bueno, nadie le quiso vender lotes, tuvo que hacer esto, la compañía de seguros la Mundial, por eso puse ese lote. Pero es icónico. Es icónico. Después, con los años, se hizo en Italia, apareció un edificio que le llaman la Feta de Polenta, que es un edificio amarillo, que tiene 4 metros 10, me parece, de ancho. Pero nada que ver con esto, esto es totalmente habitable, así que tiene toda la oficina, y dos departamentos en la parte superior, los dos últimos privados. Bueno, sí. No, ¿sabes cuántos edificios tenemos en Córdoba? 5.884 edificios, según el estudio que nosotros realizamos, el 47% de esos edificios tiene menos de 20 años. El 20% entre 21 y 35, y el 33% restante tiene más de 35 años, y ahí están todos estos edificios que te estamos mostrando, históricos, bienes patrimoniales que tiene la provincia y la ciudad. Y hay que cuidarlos. Entonces, qué mejor, han pasado tantas cosas, tantos sismos, tantas cosas importantes, vos hablás de un sismo hace un rato. Y todos estos edificios lo han podido sortear, bueno, es hora de que lo empecemos a controlar. ¿Y esta ley es para edificios que tengan alguna antigüedad en especial? ¿A partir de tal antigüedad se va a hacer esta revisión, o es para todos los edificios? El edificio nuevo saca un permiso de esto, un certificado, y le dura 30 años. 20 años, 20 años. Entonces, eso se llama primera ocupación. Después de esos 20 años, volvés a hacer la revisión, y te dura 15 años. Y para los que tienen más de 35 años, es el de, se llama renovación del certificado, y eso se va dando cada 10 años, y después cada 5. Porque el más viejo es el edificio, más de estos. Sí, pero, por ahí hay gente... No es algo de todos los años, es algo que te dura tiempo. Seguro. Digo, hay gente, sobre todo la gente grande, dice, las construcciones de antes eran buenas. Capaz que un edificio hecho hace 35 años, esté mejor que uno que hace 20, digo. Y sí, hay que verlo, hay que hacerla... Porque la verdad es que nosotros tenemos todos los elementos para eso. Porque uno dice, ¿y qué van a hacer? ¿Van a empezar a romper las vigas, las columnas? No, se hace todo. Nosotros aquí en Córdoba, bueno, que estamos en el medio del desierto, no hagamos esto. Pero Córdoba, las tres universidades de Córdoba, tienen todos los elementos necesarios para hacer cualquier tipo de ensayo. Y que, por ejemplo, simularían un cimbronazo. No, vos podés ver la resistencia del hormigón sin romperlo, podés ver las armaduras. Hay muchas cosas que, como radiografía, digamos, se pueden hacer. Entonces, tenemos los elementos para hacerlo. Y tenemos la gente capacitada también en Córdoba, por eso somos la docta. Así que, no es una cosa difícil, ni tampoco una cosa que va a ser extremadamente cara. Es algo que nosotros queremos que se haga porque es necesario. Bueno, ahí está el proyecto de ley. Contempla la revisión estructural obligatoria de todas las construcciones, de acuerdo a la envergadura y la antigüedad. La envergadura sería la altura, más de tres pisos, y las vigas, digamos, más de cinco metros. Y la antigüedad, por supuesto, lo que contábamos ya. Y una vez que eso se acredita, se pone en el registro de la propiedad, así como vos tenés que una casa está embargada, ahí va a decir, este local tiene el certificado de habitabilidad, te da derecho a pagar menos impuestos. Ahora la próxima que tenemos, porque esta es, bueno, lo que explicábamos que tiene que ser técnicamente sólido, lo que hablábamos recién, legalmente reconocido y fácilmente adoptable por el mercado. Cuando vos tengas que hacer una escritura, el edificio, que el departamento tenga que tener el certificado, bueno, vas a tratar de comprar un departamento que tenga esto y no algo que no lo tenga. Sí, sí, un ITV, es un ITV. Es como un ITV de un ITV, sí, la verdad que es un buen resumen. Y teníamos algunas, las cuales vimos, por ejemplo, este edificio en el 2017. ¿Y son de esa? En España. Es en Santander, en España. La próxima, por favor. En España. Teníamos una casa en, aquí está la casa que te digo, 22 de febrero del 2021. Se acostó, la señora dormía allá arriba, al otro día estaba todo su negocio caído. Entonces, está bien, no vamos a ir casa por casa haciendo esto, pero tiene que haber algo que controle. La próxima, por favor. Este es el de Miami, que fue el 24 de junio. Y la próxima y última, esto pasó el lunes. Mirá, nosotros sacamos la nota el domingo. El lunes se cayó ese edificio en Lagos, Nigeria. Estaba previsto que fueran 15 pisos y el dueño agarró y le metió 6 pisos más. Tenía 21 pisos y se cayó y hay 100 personas desaparecidas. Está bien. No hay controles, todo lo que sea, pero acá nosotros tampoco tenemos controles en este momento. No hay controles rigurosos como deberíamos tener. Hay casos en Córdoba que ha habido gente que ha hecho uno o dos pisos más. Ah, ¿y la Muni le paró eso? Sí, acá hay edificios parados por haber hecho demás. ¿Y eso en qué queda? Y bueno, ahí están legalmente, que sí, que me dijiste que me autorizaste, que no te autorizan, pero está parado. Porque el otro día me llegó ahí de vuelta un comentario sobre Edilicia Suez, que ha dejado un tendal de Edilicia Suez, y dos o tres edificios sin terminar. Y me decían que uno de los motivos era porque habían hecho más pisos de lo que le habían permitido la Muni. ¿Pero qué? ¿Cómo? Por eso tiene que haber controles y controles rigurosos en cuanto a eso. Bueno, volvemos a lo mismo. Tiene que haber gente que conozca el tema y esté abocada a eso. Bueno, por último, ingeniero, ¿cómo marcha en la legislatura el proyecto de ley? Digo, han hablado con los distintos bloques, acá en Córdoba, van a prestar apoyo, ¿no? ¿Qué se sabe de la ley? Bueno, vamos a tener una reunión, creo que antes del día 15 de noviembre, para que el presidente, el ingeniero Federico Martí, con toda la gente del Instituto de Seguridad Estructural, presenten este proyecto, lo expliquen, vayan viendo todos los de la temática, y ver si toma estado parlamentario. No creo que este año, pero seguramente el año que viene lo vamos a tener. Así que bueno, seguro que va a haber, porque acá estamos metiendo la mano en el bolsillo a alguien, va a haber ese tipo de cosas. ¿Y la tragedia de Miami fue un disparador para ustedes o ustedes ya venían trabajando con esto? Veníamos trabajando, pero no lo... Claro, cuando pasó lo de Miami, dijimos, claro, esto es lo que tenemos que hacer, porque no estábamos enfocados en lo que era en Miami, sino algo que se hacía en Buenos Aires, en Rosario, cómo se hacían los controles. Pero ahí vimos que debido a una falla en el agua, abroja el suelo y pasan todas estas cosas. Así que tiene mucho que ver. Bueno, póngame ahí la dirección, el mail, el teléfono del ingeniero Mario Busto, lo que usted le quiera preguntar, consultar, evacuar dudas, llamele de parte nuestra, gratis absolutamente la consulta, Mario Busto, matrícula, coordinación institucional. Coordinador. Bien, civil, en APO, número de teléfono, ahí está. Cualquier cosita, le llame de parte nuestra. Ingeniero, le agradezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!